Es un foro necesario también para esta ciudad, que carece de estos foros de libre expresión. Gracias a Chucho por haber organizado esto y a Mallorca por la producción, el que la hace y la canta. Vamos a seguir con esto, con esta rolita. Esta rolita puede cantar bien la dinamismo, un poquito más arregladita, más aumentación. Vamos a continuar con esta canción, es muy actual, que todavía no está grabada, es que se llama Los males. Es una canción que a todos nos ha pasado, nos agarran una racha de males y no sabemos ni cuándo va a terminar. O sea, nos pasa una cosa y otra, y otra, y otra. Y pues para curarnos de esta felicidad, hicimos esta canción, que se llama Los males, precisamente. Que la blaga me dejó por otro pato, y un bro de mi cuchillo de mi amor. Que se ha perdido tu mascota, que no tiene de aquí rojo, que el banco la la dejó. El gobierno en sus clubes peguineros, de los dueños del ingeniero en la del mar. Que subieron los impuestos, que está duro el desempleo, y que va ganando la inseguridad. Los males siempre vienen en la cadena, y parece que no van a terminar. El banco se vuelve una enredadera, y no puedes ni besar. Que el clima y que los perros de la guerra, siempre tienen un motivo. Que la fama y la fortuna, son la letra y la noventura. Los males siempre vienen en la cadena, y alguien dice que es una oportunidad. Que el clima, o el hechizo de un maldito, o el infierno que promete el cardenal. Que el clima, o el hechizo de un maldito, o el mardito que es un maldito que es un maldito. Que el clima no encuentras tu lugar. Que la tercera conciencia con un limán, y la fuga son canceles del turismo. Que te cruzas la vida, fantaseando con gran vida, o con una bola del oro y visita. Gracias, gracias, mi hermano.